Bueno, este es el nuevo visitante que tiene Montería. Estos pájaros grandes que observamos aquí, que va a ir caminando, ese pájaro de color negro, de cola grande, que se alimenta de insectos. Ese pájarito que observamos allí se ha apoderado. Bueno, son los nuevos visitantes de los avistamientos aquí en la ciudad de Montería. Creemos que es María Mulata. A todo el que le pregunto me dice, no, esa es una María Mulata. Pero a veces dudo porque hay unos grandes y hay unos pequeños y las María Mulata casi siempre todas son del mismo color y son del mismo tamaño. Estos son unos pájaros que son grandes, son grises. Hay unos pequeños y unos grandes. Entonces tengo mis dudas si son María Mulata o no son María Mulata. Ahí tengo mis dudas. Recordemos que en Montería los primeros visitantes en vivir en esta tierra fueron las chamarías y fueron las chamarías y también los goleros. Fueron los toches, los canarios y también los chupahuevos o bochoes. Esos eran nuestros primeros visitantes aquí en la ciudad de Montería que se mudaron a vivir a estas tierras. Igualmente la cocinera, que aquí vemos una cocinera, vea. Esa que está ahí metida dentro de esa casética es una cocinera que se parece también a este pajarito que llamamos María Mulata, que supuestamente es María Mulata. A mí no me consta que sea María Mulata. Tengo mis dudas. Canta muy parecido, pero canta menos que la María Mulata. La María Mulata, esa es la cocinera, vea. Esa que observamos allí. Nativa prácticamente de esta tierra. Y que ahora comparte territorio con este doctor que va allá, que supuestamente es la María Mulata. Por aquí hay otro, el bocho, vea. Ahí observamos un bocho. Estamos aquí en la Villa Olímpica de Montería. Ese pequeñito que va allá es el bocho, que también comparte territorio desde hace muchos años aquí en la ciudad de Montería. Ahí está la cocinera, vea. Veamos la cocinera, muy hermosa, muy linda. Muy doméstica también. Se ha domesticado tremendamente la cocinera. Ya ahora sí pegó vuelo alto. Y vean dónde va a parar. La cocinera. Seguimos entonces buscando a nuestra visitante, a nuestras últimas visitantes, la doña María Mulata. Aquí la observamos. Mírala ahí muy cerca. Come frutas. Ahí está comiendo guayabas. Come insectos. Y come de todo prácticamente. Ahí pega su vuelo alto, se fue. Y con ustedes, hasta aquí dejo nuestro informe desde la Villa Olímpica de Montería. Con Edison Rojas, Kerguelen. Este es un vistazo a la Villa Olímpica de nuestra ciudad, Montería. Hermosa la Villa Olímpica Monteriana. Llene de todo. Felicidades. Espero que les guste nuestro material, nuestro trabajo productivo. ¡Gracias!